Hay un ángel hecho para mí El tiempo se me fue, tal como llegó Y te pasé, te pasé, te pasé Y te daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar Yo pensé que hay que amar Mirar que me salgo Mirar que te queso Y luego tú Recuerdas en mi hueso Dejándome tus besos Puntar al corazón Sabes tú Abriéndome tus alas Me sacas de la alba Rayos de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo ¿Quién te plena? 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 Cuando estoy para él Ya lo sé qué hacer Cada dos de ellos Me pido en ti En mí, en ti Vivo en ti Vivo en ti Dancerca Pensando en ti Pensando en tiía El cuerpo se me va, hacia donde tú estás, en mi vida algo más, yo tiré de ti, y de nuevo tú, que duenas en mis huesos, dejándome tus besos, junto al corazón, una vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás, y de nuevo tú, que duenas en mis huesos, dejándome tus besos, junto al corazón, una vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás, y de nuevo tú, abriéndome tus besos, dejándome 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 tus besos.